Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es un honor para mí, una alegría muy grande volver a esta casa, mi casa donde me formé como sacerdote, donde serví también cuatro años como formador en la Casa de los Siervos del Espíritu Santo y encontrarme con ustedes que son los líderes de la renovación de esta zona. Hola, ustedes son entonces la esperanza de esta renovación, nunca olviden eso. Ustedes son la cara, el rostro de la renovación, ustedes representan esta corriente de gracia, la renovación en toda esta zona, en sus diócesis, en sus lugares de trabajo, de servicio. Ustedes son los servidores, los líderes de la renovación. No, ni más que nunca necesitamos líderes formados, líderes enamorados de la Palabra de Dios, enamorados del Señor, del Espíritu Santo, líderes como dice el apóstol Pedro, que sean capaces de dar razón de su fe. Bien, vamos entonces en este momento a reflexionar, a adentrarnos sobre el tema, el ejercicio y el discernimiento de los carismas, el ejercicio y el discernimiento de los carismas. Ya ustedes en la mañana tuvieron un tema, ¿no? ¿Qué tema fue el que vieron en la mañana? La identidad carismática con el Padre Carlos. Bien, hagamos, ahorita vamos a ver el ejercicio del discernimiento de los carismas. Mañana van a ver, Padre Fabián, van a ver unidad en la diversidad. Yo quisiera escuchar unas tres personas que quisieran hacer un eco de la primera charla que hizo el Padre Carlos. A ver, ¿qué se nos quedó? Si se nos quedó algo en la cabecita, mucho mejor, o si no, se vale pastelear. Pueden mirar en la agenda. A ver, ¿qué se lleva? ¿Qué guarda usted en su corazón o en su agenda del tema de la identidad carismática? Día uno. Tres valientes, a ver, tres ideas diferentes que nos permitan reproducir un poco en síntesis el mensaje del Padre Carlos. A ver. Hijo. Hijo. El testimonio de la experiencia carismática del Padre Carlos Vale la pena resaltar el testimonio en la vida cristiana Recordemos que el cristianismo se expande en la historia por el testimonio El evangelio según San Juan en el capítulo 20 estos días lo leímos Justamente cuando los apóstoles le dicen a Tomás Hemos visto al Señor que dice Tomás En pocas palabras hasta no ver no creer cierto El gran pecado de Tomás es no creerle al testimonio de la comunidad Tomás no le cree al testimonio Tomás cree en Jesús pero no le cree a la comunidad A nosotros hermanos a veces nos pasa lo mismo Creemos en el Espíritu Santo, creemos en Dios Tenemos una experiencia carismática muy fuerte Pero nos cuesta creerle al hermano Y a muchos de nosotros nos da miedo testificar Entonces es importante esa palabra testimonio Porque a fin de cuentas el evangelio ha llegado hasta hoy Por el testimonio de los apóstoles De la iglesia de generación en generación Muy bien, otra idea ¡Gracias! ¡Gracias! Otra hermana nos regala una palabra muy propia De nuestro vocabulario carismático ¿Cómo se llama? Bautismo en el Espíritu Santo Hermanos sabemos todos que es el bautismo en el Espíritu Santo No ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿quién sabe? Padre vea, el próximo curso véanlo Ahí los veo mal Todos tienen cero Imaginen un carismático Si es uno de los pilares El bautismo en el Espíritu Imaginen que un obispo, un párroco Le pregunta a usted Oye, usted que es carismático ¿Qué es eso del bautismo en el Espíritu? Y usted no sepa decirle Y ahorita le digo Que ustedes son los líderes Que ustedes son los más formados Los que más conocen Los más comprometidos ¿Ah? A ver, ¿quién nos define? ¿Quién se atreve a definir el bautismo en el Espíritu Santo? Hija Bien, una manera de definirlo Es un encuentro personal Con la persona de Jesús Con la misma eternidad Con la persona del Espíritu Donde es un nacer de nuevo Recordemos el texto Capítulo 3 de Juan Donde Jesús le dice a Nicodemo Si no naces del agua y del Espíritu No puedes entrar en el reino de los cielos El nacer de nuevo Ser bautizado en el Espíritu Es eso Es tomar Toda la vida cristiana Toma, cobra sentido en nosotros Cuando eso pasa en nuestra vida Yo puedo decir Fui bautizado en el Espíritu Es un segundo sacramento Ah, bueno Importante eso Porque cuando usted le diga a un párroco Que es un segundo sacramento Lo manda a quemar Lo manda a la hoguera Eso Reaviva Reactiva Renueva Transforma Utilice la palabra ahorita Hace consciente Me hace consciente De que soy hijo de Dios Y de las promesas bautismales Entonces no es un segundo bautismo Ok Bien Una última idea Madre El Espíritu Santo Es el alma De la identidad carismática Es el alma El Espíritu Santo Es el alma De la iglesia La iglesia Sin el Espíritu Santo Queridos hermanos Es una empresa más Es una empresa Pero no es El cuerpo místico de Cristo Con el Espíritu Santo Es el cuerpo místico de Cristo Entonces por eso El Espíritu Santo No es propiedad De la renovación carismática Ahorita la señora decía Enumerando los movimientos Que él era El autor De cada uno De esos movimientos Es muy bonita Atentos hermanos Que nosotros Toda la vida Hemos corrido el peligro De creernos Los dueños Del Espíritu Santo Y somos dueños Del Espíritu Santo No Le damos Una trascendencia Importante El carismático Tiene una relación Personal Con el Espíritu Tiene una apertura Diferente Quizás A muchos creyentes Pero eso No nos hace dueños Del Espíritu Algunos Se creen La saliva Del Espíritu Santo O el ombligo Del niño Dios Por ser carismáticos Por tener ciertos carismas No El Espíritu Santo Es el alma De la iglesia Y por tanto Es la que Inunda Toda la iglesia Cada experiencia Espiritual De la iglesia Es movida Por el Espíritu Santo Cada experiencia De la iglesia Entonces hermanos Eso es fundamental El tema De la identidad Es muy importante Porque justamente En la enumeración De tantos movimientos Eclesiales Que hay hoy En la iglesia Y pueden seguir surgiendo Nosotros los carismáticos Hemos corrido el riesgo De perder la identidad De no saber Quienes somos Y para que El Espíritu Santo Nos suscitó En la iglesia Y nosotros Tenemos una tarea Muy especial Una misión especial Reflexionar Ese tema De la identidad Hermanos Es fundamental Si tú no sabes Quien eres Y no sabes Para que fuiste llamado No sabes Cuál es tu visión Por ahí dice el dicho Que el que no sabe Para dónde va Cualquier bus Le sirve Si tú no sabes Quién eres Como carismático Como católico Entonces andamos En las nubes Y por eso Uno ve hermanos Que hoy son Emmaus Mañana son carismáticos Mañana son lazos Mañana son Yo no sé qué cosa Es muy bonito Es la misma iglesia ¿Cierto? Pero que bueno Uno tener una identidad Uno profundizar Realmente Primero el ser De bautizado El ser de católico Y segundo Si tú te haces Llamar carismático ¿Qué significa Ser carismático? Y cuál es la tarea Que Dios nos ha encomendado Y para eso pues Están los padres Asesores Que nos ayuden A entenderlo Y a descubrirlo Insisto en esta pluralidad De espiritualidades De movimientos Entonces es importante El tema Entonces bien Testimonio Bautismo en el Espíritu Y la persona Del Espíritu Santo En la identidad carismática Muy bien Yo quisiera también Antes de adentrarme En el tema Que será una reflexión Una profundización O quizás un repaso Porque uno esperaría Que todos nosotros Conozcamos Estos textos Capítulo 12 13 Y 14 De primera de Corintios Yo quisiera también Contar un poco A propósito Del testimonio Cómo llegué yo A la experiencia carismática Porque cada experiencia Es única Porque Dios Actúa en todos nosotros De manera diferente Bien Yo soy De un pueblo De acá del occidente Antioquia No de este oriente Quizás no voy a hablar De Santa Fe Antioquia Esto es el pueblo Más conocido San Jerónimo Mi pueblo cerca De estos pueblos Se llama Ebéjico Allí entonces Me formé En una familia De campo Sencilla Con un papá Muy católico En una fe Tradicional De Eucaristía Domingos De rosario Diario Un rosario Que yo hacía Niño A las malas Y renegando Pero que después Cuando tuve Mi experiencia De fe Pues le Tomó sentido Tomó sentido A los 18 años Cuando Terminaba ya Mi colegio Con una vida Muy normal Como la de cualquier Adolescente De pronto a veces Un poco Desordenada En el tema Afectivo En la vivencia De la sexualidad Llegó un padre A mi parroquia Un padre Diosesano Este padre Tenía un tinte Carismático Muy fuerte Su predicación Era muy carismática Y este padre Había sido Párroco En angostura No voy a hablar De angostura No Que es angostura Eso Donde Trabajó Y murió Y está el cuerpo Del padre Marianito Este beato Sacerdote Beato Colombiano Este padre Impregnado Por la espiritualidad Del padre Marianito Por su sacerdocio Digamos Oraba mucho Por sanación Y oraba Por liberación A mi eso Me impactó Mucho Yo pues Nunca había visto Un sacerdote Que orara Por los enfermos Que impusiera manos Que tuviera una predicación Como tan viva Como tan diferente A veces a las Prédicas planas Que escucha uno En lo típico De algunos sacerdotes Una predicación Muy experiencial Pero era una Predicación Muy moralista El padre Era muy moralista Resulta que Por ese moralismo Del padre Por ahí me cogió A mi el señor Cuando yo empecé A escuchar El padre Predicar En las misas Y en la radio Porque había una emisora En el pueblo Que se escuchaba Por todo el occidente Entonces cuando Yo me iba a trabajar A la finquita Aunque no iba a misa En todas las partes Escuchaba la humilidad Del padre Y eran predicas Muy moralistas Esas predicas Que pronto ya No hay O hay pocas Que hablan del infierno Que hablan del purgatorio Que hablan del cielo De la condenación Del pecado Una predica Muy de choque El caso es Cuando yo escuché A ese padre Yo me voy a condenar Yo soy muy malo A mi me cogió Un miedo Un desespero Según el padre Yo estoy condenado No, yo tengo Que convertirme Yo tengo Que volver a Dios El padre Era muy bíblico Y yo Recuerdo me cogieron Unas crisis Yo lloraba Y yo veía Como toda mi vida Pasada En esos cortos 18 años Y yo no Yo he sido muy malo Yo he sido muy impuro Yo he sido Muy lujurioso Yo tantas cosas Miraba yo Y yo no Yo estoy condenado Cuando yo me muera Mañana me condeno Entonces Así empezó Mi experiencia Y en una semana santa Yo me confesé Con el padre Luego que cerré los ojos Y empecé a contarle Mis pecados Y a llorar Y yo este padre Me va a meter una cachetada Pero no le hacía Yo hágale Cuéntele Cuéntele Lo que nunca había contado Una confesión muy Muy sincera Muy del corazón Cuando abrí los ojos El padre estaba Como asustado Y me felicitó Me dio un abrazo Y me dijo Hijo que confesión Tan bella La que has hecho Ánimo Sigue para adelante Y ahí empezó Mi camino de fe Pues una fe consciente Siempre iba a misa Siempre con mi familia Las malas Rezaba el rosario Yo me creía Un católico Pues normal Después del tiempo Surgió Paradójicamente Mientras tenía una novia Surgió el tema Del llamado vocacional Eso fue a la par Me enamoré de una muchacha Y luego sentí El llamado al sacerdocio Ahí fue la crisis Dejar a la muchacha Para poder entrar al sacerdocio Entré Y entré A Santa Rosa de Osos Yo no entré Realmente Primero a los siervos Yo no sabía Que existía La renovación Católica carismática Entonces entré Era la dioses De Santa Rosa de Osos Porque allí Pertenecía a mi parroquia Pero tenía esa inquietud Porque el padre Era como tan diferente A los demás sacerdotes En su manera de predicar En la oración Por los enfermos En la oración De liberación Había muchos testimonios De las personas Que se curaban Que eran liberadas A mi todo eso Me fascinaba Me inquietaba Alguna vez Escuché por allá A oídas Al Minuto de Dios En Medellín Con el padre Mario Montoya Que hacían O hacen todavía Un Juanca El Juanca El encuentro carismático Antioqueño Para jóvenes Y yo fui a ese Juanca Quizás el primer contacto Directo con la renovación Fue con el Juanca Y para mi Fue una cosa única Ver un coliseo Lleno de jóvenes Ver el ministerio de danza Ver el ministerio de música Ver al padre Que es una cosita chiquitica Y con esa fuerza Para predicar Y esa unción Y uy que bacano Y yo decía Que rico ser Cuando sea sabidote Ser como ese padre Decía yo en ese momento Pero no sabía que era Una vez En el seminario De Santa Rosa Que es un seminario Pues diocesano Tradicional De una formación Muy tradicional Por allá Brujeando en la biblioteca Me encontré un libro Que se llamaba O se llama Conozca la renovación Católica carismática Por Monseñor Alfonso Uri de Jaramillo Y esto que hace aquí Por Dios Entonces yo me saqué El libro Hasta el escondido Lo saqué Y empecé a leérmelo Y ahí fue como La primera intuición Que tuve la renovación Y me comí ese libro Me lo leí Y ahí estaban Todas las fundaciones De Monseñor Y aparecía Y aparecía A los siervos Pero pues En ese entonces Creo que yo oraba Más que ahora Lloraba mucho Y entonces El obispo De Montelíbano Mandaba a los seminaristas Allá a Santa Rosa Y una vez Con uno de los muchachos Me dijo Ve Yo conozco Un amigo Yo tengo un amigo Que es de mucha oración Como usted Y es muy enamorado Del Espíritu Santo Ustedes dos se parecen mucho Me decía él Y yo ¿Y cómo se llama él? No se llama Jorge Jorge Gualteros Hoy el padre Jorge Gualteros Trabaja en Popayán Y entonces Ve Dame el número de él Yo lo llamo Yo quiero hablar con él Y me dijo No es que el obispo Lo manda el otro año Para acá Pero él dice Que se va a ir Para los siervos Del Espíritu Santo Y eso que No es un seminario Que hay en la ceja Carismático Que forma sacerdotes Carismáticos Y yo sí Y empecé a hablar con él Nos pusimos de acuerdo Y vinimos a la experiencia De admisión Acá en septiembre Yo pedí permiso Ya en Santa Rosa Y me vine Recuerdo en ese entonces Estaba el rector El padre Robert Severiche Y me marcó mucho Una hora santa Pues más allá De la acogida De la familiaridad Que había En la casa de los siervos El padre Robert Dice Bueno Vamos a orar El que tenga carismas Explore esos carismas El que ore en lenguas Ore en lenguas El que tenga una visión Dígala El que tenga una profecía Dígala Y en ese ambiente Tan bello Y la renovación De oración espontánea Y de esa vivencia De los carismas Yo escuchaba a uno Que daba una profecía Escuchaba a otro Que daba una palabra De ciencia Los otros Orando en lenguas Y yo decía ¿Y esto qué es? Pues yo venía De un seminario Dios es sano Pero yo me sentí También Yo decía Este es mi lugar Yo quiero estar aquí Y me sedujo Entre todo eso Me sedujo Esa experiencia La recuerdo todavía Como hoy Esa experiencia Esa obra santa Con el ejercicio De la experiencia Carismática Así entonces Pues hablé con el rector Hablé con mi parro En su momento Que me apoyó Para entrar a la seminario Y no Yo me voy a pasar Para la ceja Y hice el paso Al otro año Para llegar a los siervos Y así entré A los siervos Del Espíritu Santo Y entré Con un hambre Con un deseo De explorar Todo ese mundo carismático Que para mí Era misterioso Que yo no conocía Que incluso Mi parro Cuando le dije Me voy para la ceja Él me dijo Si se va para allá No le ayudo Me dijo Cuando le dije Quiero ir a Juan Camerín Me dijo No vaya por allá Que si se dan cuenta Lo echan del seminario Me dijo Y a mí antes más me gustaba Y me movía así Pero por qué Si es una experiencia católica Porque el Padre Me prohíbe que vaya Porque es cohibido Si es la experiencia De la iglesia Y hay sacerdotes Y me conviví Como que más ganas Me daba Incluso recuerdo A Monseñor Jairo Jaramillo Cuando me iba a cambiar De seminario Me dijo Váyase para cualquier seminario Menos para los siervos Me dijo Monseñor Jairo Entonces yo le dije Monseñor Dígame por qué No me puedo ir Para los siervos Y me dijo No, no le puedo decir Entonces yo dije Monseñor Con más ganas me voy Con más ganas me voy Si Dios me está llamando allá Y me está llamando a la santidad Y me está llamando a sacerdocio Allá creo que también Lo puedo hacer Entonces entré Con esas ganas De conocer el mundo carismático De conocer los carismas De pedir los carismas De tenerlos De administrarlos De servir Y fue toda una escuela El tiempo de los siervos Que a mí me tocó Era un tiempo De una fusión espiritual Muy fuerte No digo que Ahora no la haya Pero tenía compañeros Con una experiencia De Dios muy profunda Muy fuerte Con un ejercicio De carismas Ordinarios Y extraordinarios Que realmente te fascinaban Era una cosa Yo digo Llevo ocho años De ordenado Digo para mí El mejor tiempo De mi vida Fue el que viví En los siervos Esos siete años De seminario Fue para mí Ha sido inolvidable Por la experiencia De gracia Y la experiencia De Espíritu Santo Que Él me regaló En ese tiempo Y así entonces En el paso del tiempo Claro Dios Fue derramando Esos carismas Fui aprendiendo Fui conociendo Fui discerniendo Y bueno Ya es un camino Larguito De acompañar La renovación De amar La renovación De sentirme Carismático Aun cuando hoy Presto mi servicio En el seminario Diosesano De Marinilla Allá estoy Y estoy como siervo Como un hombre Carismático Con los jóvenes Seminaristas De primer año Y tenemos ese reto De ser luz allí De decir Somos carismáticos Somos diosesanos Tenemos una identidad Propia Que no nos hace Raros Ni extraños Quizás Si diferentes En la manera De concebir Y de vivir La fe Pero no extraños No es raros Entonces hermanos Es un poco La experiencia El camino A grandes rasgos Para que Ingresemos Entonces A reflexionar Este tema Del ejercicio Del discernimiento De los carismas Yo los invito Vamos a tomar La Biblia A ver Quien tiene La Biblia La Sagrada Escritura Recuerden Que un creyente Sin escritura Es un soldado Sin pistola Uno de los frutos Que numera Creo La renovación Nacional De esta acción Del Espíritu Es el amor Por la escritura El amor Por la palabra Tenemos que ser Grandes Enamorados De la palabra Vamos a ubicarnos Todos entonces En la primera Carta De San Pablo Los Corintios Vamos a leer La palabra De Dios La palabra De Dios Pide ser leída No es para cargarla En el bolso O no es para Tenerla solamente Abierta En la sala En el Salmo 91 Cargando polvo No La palabra Pide ser leída Ella quiere Que la leamos Que la meditemos Y que la proclamemos Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 22 Al 31 Quien tenga El texto Levanta la mano Por favor Quienes lo tienen Ya lo encontraron Bueno Dos personas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 22 Al 31 Nuevo Testamento Nuevo Testamento No va a faltar El que esté buscando Por allá Entre el Génesis Y el Éxodo Nuevo Testamento Si Bien Vamos a leerlo Dice Ahora bien Vosotros sois El cuerpo de Cristo Y sus miembros Cada uno A su modo Y así Los puso Dios En la iglesia Primeramente Los apóstoles En segundo lugar Los profetas En tercer lugar Los maestros Luego los milagros Luego el don De las curaciones De asistencia De gobierno Diversidad de lenguas Acaso todos Son apóstoles O todos Profetas Todos maestros Todos Con poder De milagros Todos con carismas De curaciones Hablan todos Hablan lenguas Todos Interpretan Todos Aspirad Los carismas Superiores Y aún Os voy a mostrar Un camino Más excelente Palabra de Dios Hijo Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 22 Y siguientes Ah Como Yo leí desde el 27 Sí Ok Desde el 27 Ah bueno Listo Estamos 27 Entonces Bueno es que las gafas Están borrosas Ya ahora sí Desde el 27 Estamos Ok Muy bien Esta reflexión Hermanos Dejemos la Biblia Abierta No la vayan a cerrar Porque la palabra De Dios Pide que Ser leída La palabra De Dios Pide que La palabra De Dios Pide que Ser leída Vamos a mirar Cinco puntos En esta reflexión El primer punto Es Que le demos Una miradita Rápida A la comunidad De los Corintios Yo creo que Para entender Estos textos Carismáticos Que realmente Incluyen el capítulo 12 13 y 14 De esta carta Hay que entender La comunidad A la cual Fue escrita La carta El texto Nosotros somos muy dados De leer la Biblia Y de sacar los textos Del contexto Y de poner a los textos A decir Lo que yo quiero Que me digan Entonces yo necesito Un texto Para borrachos Entonces coge el texto Primero de Corintios 6 Para darle duro Al marido Cierto Yo quiero un texto Para darle duro A los homosexuales Escoge otro al texto Para darle duro A las mujeres No es cierto Nosotros A veces malutilizamos La palabra Entonces el primer punto Será ese Una mirada general A esta comunidad De los Corintios El segundo es A lo menos mirar Lo que será El tema de mañana Porque aparece Entre la estructura De la carta Y es la diversidad De los carismas En un mismo espíritu Que realmente Será el tema Que el Padre Amaury Va a profundizar Y a desarrollar El tercero será La jerarquía De los carismas En estos textos Pablo Plantea Que hay una jerarquía De carismas Nosotros podríamos pensar Que todos los carismas Son iguales Y según el apóstol No Hay una jerarquía De mayor a menor Y El cuarto tema Será La jerarquía Del amor La centralidad Del carisma Del amor Vivida en la experiencia De la iglesia Y por supuesto En la experiencia Carismática Que es fundamental Capítulo 13 De primera de Corintios Y por último Vamos a mirar La jerarquía De los carismas En razón De la utilidad Común Es decir Vamos a ver Que el criterio Mayor Que Pablo Nos sugiere Para descubrir Cuál es la importancia Y la grandeza De un carisma Es Que tan útiles Que tan útiles Estamos o no Levanten la mano El que está dormido No hay nadie dormido No me escuchó Bien Entonces desarrollemos Rápidamente La primera idea La comunidad De los corintios Sabemos que Pablo ¿Cuántas cartas Escribió Pablo? Siete ¿Cuántas escribió? ¿Quién da más? Ah Siete Tres Trece ¿Quién da más? Bueno Eso En la Biblia Encontramos Trece cartas Paulinas Pero Siete De ellas Sabemos Que las escribió Pablo De su puño Y letra Y otras seis No Se les atribuyen A Pablo Pero realmente Son de una escuela Disipular De una escuela Teológica De Pablo Que les pone Que les pone El nombre De Pablo Y así Las recibimos Como un tema Bíblico Primera de corintios Entonces Hace parte De esas cartas Que Pablo escribió Con puño y letra Primera y segunda De corintios Y Digamos que Corintios Lo que se refleja En la carta Es que Corintios Es la comunidad Más carismática Que Pablo Fundó O que Pablo Acompañó Y por eso Esta carta Con estos textos Que vamos a mirar Creo que un carismático Tiene que manejarlos Al dedillo ¿Cómo tiene que manejarlos? Al dedillo ¿Qué significa Al dedillo? Bien Al derecho Y al revés Un carismático Formado Debiera de conocer Estos textos Capítulo 12 Capítulo 13 Capítulo 14 De Primera y Corintios ¿Cómo? Al dedillo Bien Al derecho Y al revés Esta entonces Es la comunidad Más carismática De Pablo Donde Parece ser Que hay Se expresan Todo tipo De carismas Incluso Iniciando La carta En el capítulo Uno Dice En el capítulo Ya nos falta Ya nos falta Ninguno Don de gracia A los que Esperáis La revelación De nuestro Señor Jesucristo Ya nos falta Dice Pablo Ningún don de gracia Imagínense Ya nos falta Ya nos falta Quedaba Quedaba en un puerto Quedaba en un puerto Como todas las ciudades Portuarias Tienden a engrandecerse Porque generan un flujo Comercial En los barrios Bajos Habían talleres De cerámica Era una ciudad Que se vio envuelta En guerras Y que fue saqueada En el tiempo De Roma Arrasada En el 146 Era un centro Turístico Y de placer Se convierte Después del 44 En la capital De la provincia Romana En Acaya Centro comercial De gobierno Y de deportes Era una ciudad Importante Reconocida Por el tema Económico Como epicentro Político Por el tema Comercial Y luego Tenemos allí Una comunidad Cristiana Fuerte Que acompaña El apóstol Pablo Reconocida Por la corrupción De sus costumbres Se escuchaba Constantemente La expresión Corintiar Vamos a Corintiar Una expresión Común En aquellos tiempos Era la manera De decir que Vamos a Corinto Vamos a Corinto Y a que Vamos a Corinto Vamos a Divertirnos Vamos a Dedicarnos Al libertinaje Una ciudad Pagana Sabemos La cultura Pagana Bien romano Griega Una cultura Licenciosa En la vivencia De su sexualidad Idólatra Con diferentes Dioses Paganos Ir a Corinto Era un lugar De desorden Era para ustedes Ordenarse Allá En Corinto Estuvo El apóstol Pablo En el año 50 Donde estuvo Casi dos años Predicaba En la sinagoga Cada sábado Según el texto De Hechos 18 Verso 4 El apóstol Dice Iniciando la carta Vamos a buscar Este texto Primera de Corintios 2 Del 1 al 5 Quien encuentre Levanta la mano Primera de Corintios 2 Del 1 al 5 Primera de Corintios Eso Si usted lo encontró Levante la mano Eso Levante la mano Busque el texto No le de pereza Búsquelo Léalo Estamos aquí para eso Para leer la palabra Bien ¿Quién lo quiere leer? Alguien que se ponga De pie y lo lea Con fuerte voz Con voz de trueno Hijo A la iglesia De Dios Que está en Corintios A los santificados De Cristo De Jesús Llamados a ser Santo Con su acto En cualquier lugar Que pongan En el nombre De esta ley De Jesucristo A los santificados Dos del 1 al 5 Dice Pues yo Hermanos Si Bueno Hágale el otro hermano Mientras lo encuentra Hermano Cuando se vea Los santificados Que veis Anunciando El misterio de Dios Yo son al lado De la presencia De la presencia De la vida Y nunca De nosotros De la presencia De la presencia De la presencia Te alabamos Te alabamos Señor Si escuchamos al hermano necesitamos un micrófono por ahí Andrés para que los que van a leer lean Si lo escuchan o no, si, si tenemos el micrófono mejor Bien fíjense lo que Pablo dice también al inicio de la carta Increíble que Pablo diga eso, así estoy yo ante ustedes, dice me presenté ante ustedes con miedo Así estoy yo acá con miedo, nervioso Pablo dice me presenté ante ustedes con miedo, nervioso Dice mi predicación no se apoyó en discursos persuasivos Llenos de sabiduría sino en que Si no en la demostración del Espíritu y de su poder, oiga que bonito La iglesia en cambio hoy cada vez nosotros presentamos el Evangelio con discursos persuasivos Que a veces la gente no entiende Pablo en cambio dice y a veces yo de orgullo y de soberbia Pablo en cambio, el gran apóstol Pablo dice me presenté ante ustedes con miedo, tímido Como yo tímido No con grandes discursos elocuentes sino como Con la demostración del Espíritu y de su poder Para que vuestra fe se fundase en sabiduría de hombres No en sabiduría de hombres sino en el poder de Dios Bien, eso mismo lo podemos encontrar en 2 Corintios 11, 6 O 12, 12 o Hechos 1, 8 Son textos que hablan del poder del Espíritu De la acción poderosa y carismática del Espíritu 2 Corintios 11, 6 2 Corintios 12, 12 y Hechos 1, 8 Hay que decir que en Corintio había un templo dedicado a Apolo Dios pagano Entonces miren para decir la importancia de esta ciudad Esta comunidad hermanos tenía una serie de problemas Es importante entender que las cartas En este caso las cartas paulinas No son escritas desde un escritorio No cuando leí la Biblia y escribí Eso fue Pablo que se fue a un retiro Un fin de semana y dijo hoy voy a escribir Siete cartas Y dice entonces voy a escribir las siete cartas En un fin de semana Y de la otra semana escribo las otras seis Las cartas de Pablo son escritas desde un escritorio Las cartas de Pablo son escritas para responder A unas necesidades de las comunidades A unos problemas Son cartas que pastorean, que acompañan, que dirigen las comunidades Esta comunidad tiene unos problemas Como comunidad cristiana y sobre todo como comunidad carismática Tiene siete problemas Vamos a anunciarlos y ojalá tome nota Recuerde que el lapicero tiene memoria Es que yo soy muy inteligente y todo me lo grabo Mentiras, se lo graba en media hora Aquí mañana le preguntan, no sabe nada Y en conclusión perdió el tiempo mi hijo Escriba Siete problemas tiene la comunidad de Corintios Uno Hay un problema de divisiones Hay grupos, sectas dentro de la misma comunidad Problemas de divisiones Del capítulo uno al cuatro podemos constatar eso Es el texto donde dice Pablo, cierto Porque unos dicen yo soy de Apolo, otro de Pedro, otro de Pablo, cierto Acaso no somos todos de Cristo Del capítulo uno al cuatro podemos constatar el problema de división En los grupismos que habían dentro de la comunidad Primera de Corintios, estamos hablando de Corintios Pregunta, será que en la iglesia actual en la renovación hay problema de grupismo, de división Si, ah bueno Será que esta carta tan antigua nos puede decir algo hoy Ah bueno Segundo problema no nos detenemos ahí El caso de un incestuoso El caso de un incestuoso es un tema moral Pablo denuncia que hubo uno que se fue a vivir con la mamá de su Con la esposa de su padre Es decir con la madrastra Un tema de incesto, un tema moral A lo cual Pablo dirá que lo expulsen de la comunidad Pablo no anda con medias tintas Es un hombre radical Segundo problema cuál es El caso de un incestuoso Capítulo cinco Allí pueden confrontar, leer después con tiempo el texto Tercer problema El problema de los pleitos civiles Pleitos civiles, como así padre si Pleitos, peleas civiles Pablo denuncia y dice que por qué los cristianos Cuando tienen un problema entre ellos Van a buscar un juez Si lo primero que debiera hacer es ¿Qué? Corrección fraterna Hablen ustedes Dice Pablo no tiene un juez civil ¿Por qué decidir las cosas de los cristianos? ¿Será que eso sigue pasando entre nosotros? Capítulo seis Allí puede usted profundizar ese tema Problema cuarto El tema del matrimonio y de la virginidad Pues no es que sea un problema el matrimonio ni la virginidad ¿Cierto? Digo yo que son los temas Y son la exhortación que Pablo da En el capítulo siete Pablo asume estos dos temas Un texto incluso que se asume Para discernir el tema del celibato sacerdotal El tema de la virginidad El tema del matrimonio de Pablo dirá Que cada uno se mantenga como Dios lo llamó Pero yo le recomiendo que sean célibes como yo Porque el hombre célib o la mujer célib Se entrega total y plenamente a Dios Es uno de los argumentos bíblicos Del celibato sacerdotal en la iglesia Quinto tema La carne sacrificada a los ídolos Carne sacrificada a los ídolos Ya hemos dicho que era una ciudad pagana Los paganos cogían las vacas, las reces Las consagraban a Apolo, a los dioses paganos Y luego las vendían en el mercado El problema de los cristianos era ¿Se puede comer esa carne o no? Es un problema Algunos cristianos decían Pues los dioses falsos no existen ¿Qué problema hay? ¿Comámonos la carnita? Pero para otros más escrupulosos decían No, eso es pecado Si esa carne fue consagrada a los dioses No nos la podemos comer Pablo entonces resolverá El problema viene en la carta O viene en la carta de los romanos diciendo Donde Pablo habla de los fuertes Y de los débiles Y dice que si alguno es débil de conciencia Y cree no ser capaz de comerse la carne Que no se la coma Pero si otro es fuerte de conciencia Y dice los dioses no existen Pues yo no creo en Apolo Dicen no hay problema Es decir cada uno actúe conforme A su recta conciencia Ojo hermanos que en la iglesia Y en los movimientos Sigue pasando lo mismo A veces nos llenamos de pecados Que no existen Son dos extremos O anulamos el concepto del pecado O empezamos a ver pecado Donde no hay Todo es pecado Todo es malo Yo no digo la vida como es de dura Ya sé que ir a Cristo es duro Y le vamos a añadir más normas A la vida No Cojamos hermanos Lo esencial y lo importante Lo trascendental A veces nos vemos en los grupos Divididos por bobadas Por pequeñeces Que si lleva la falda roja Si se lleva blanca Si lleva la cruz Haz de tal manera Si no la lleva Si lleva el pelo suelto Si no Son bobadas Mantengamos lo esencial En el sexto problema Entra nuestro tema El orden en la asamblea El capítulo 11 Del 11 al 14 Que donde encontramos Estos temas De los carismas Se están encrustados En un gran tema Y es el orden en la asamblea Como debe ser el comportamiento Del creyente Dentro de la asamblea Litúrgica Ese es el contexto De estos textos Del 12 al 14 Que son textos Eminentemente carismáticos El orden en la asamblea Como ejercer los carismas Dentro de la asamblea Capítulo del 11 al 14 Es el gran tema Pero el tema Eminentemente carismático Está a partir del 12 13 y 14 Bien y el último problema Ya para centrarnos En lo que nos toca Es el tema De la resurrección De los muertos En el capítulo 15 Iniciando el cristianismo Todavía había muchos Que dudaban De que Jesús Había resucitado Y de que los muertos Resucitan Y el último capítulo Lo dedica Pablo En la carta A exhortar A corregir A reafirmar De que Cristo Ha resucitado Y por eso dirá Si Cristo no resucitó Vana Es nuestra fe Esa expresión Está en el capítulo 15 Bien Ahí venimos La miradita A la comunidad De los corintos Diversidad De carismas En un mismo espíritu Es el tema Que el Padre Amorio va a desarrollar Mañana Yo no me voy a meter En él Solamente lo enuncio Como en esta gran estructura Que la misma carta Lo sugiere En el capítulo 12 Del 1 al 11 Está el tema De la diversidad De carismas En un mismo espíritu Pablo enumerará Nueve carismas Diferentes Que todos provienen Del mismo espíritu Unidad Y diversidad Es el tema Que el Padre Amorio Mañana va a profundizar Atentos hermanos Que no solo En corintio Pablo asume El tema De la diversidad De los carismas Quiero que anoten Estas otras Tres citas O dos citas Perdón Por si el Padre Amorio No las asume Y en Romanos 12 6 al 8 Pablo en Romanos 12 Del 6 al 8 Asumirá de nuevo El tema De la diversidad De ministerios Entonces es interesante Porque uno Cree que solamente En corintios Pablo trata el tema Y no En Romanos Que es su Carta de presentación La más importante Asume también El tema De la diversidad De ministerios Y luego hay otra cita Se las dejo Para que la profundicen La lean ustedes Con calma O puede que el Padre Mañana las tome Efesios 4 9 al 14 Efesios 4 Del 9 al 14 También habla De la diversidad De gracias O de la riqueza En la gracia Y enumera Diferentes carismas Digamos son Los textos Paralelos Hablando De este tema En Pablo Podríamos Añadir allí Otro texto Y es el de El evangelio De Marcos Capítulo 14 Verso 15 En adelante Un evangelio Que leímos Estos días En la fiesta Del apóstol De 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 expresiones espirituales diciendo vayan y evangelicen bauticen a los que crean los acompañarán estos signos y enumera una serie de signos carismáticos la cita es importante porque es un texto del evangelio es la manera de darle fundamentación bíblica a esta experiencia carismática Marcos capítulo 14 creo del verso 15 en adelante al 20 quizás puede que me equivoquen los versos bien es un tema para ampliar el padre mañana lo ampliará yo me lo salto el tercer tema o la tercera idea que quiero que meditemos es la jerarquía de los carismas de primera de corintios 12 del 27 al 30 padre se equivocó al inicio porque tenía las gafas empañadas primera de corintios 12 del 17 del 27 al 30 fue el texto que leímos vamos a leerlo de nuevo la palabra pide que ser leída vamos a recordar el texto nuevo andrecito a ver quien quiere leer el texto quien lo encuentre levante la mano ahí está vea escuchemos la voz de la niña ya escuchamos dos hombres escuchemos la voz de la muchacha que es la riqueza femenina en la iglesia ustedes son el cuerpo de cristo y cada uno en su lugar es parte de él en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia en segundo lugar los profetas en tercer lugar los maestros después vienen los milagros luego el don de curaciones la asistencia material la administración de la iglesia y los diversos dones de Dios acaso son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros pueden todos hacer milagros un texto base para este tema el gran tema es el uso y discernimiento de los carismas Pablo entonces en este pasaje de tres versos tres cuatro versos nos coloca sobre esa idea de que hay una jerarquía de carismas nosotros podríamos pensar de que todos los carismas son iguales cierto o no podríamos pensar eso o podríamos correr el peligro que corrió la comunidad de corintios darle importancia más a unos carismas que a otros y eso está bien el problema es si le damos importancia a los carismas que no son importantes o anulamos unos carismas muy importantes por darle importancia a algunos que no lo son tanto entonces creo que para el discernimiento de los carismas este texto y esta idea que Pablo nos da es fundamental fíjense hermanos volviendo al texto subrayenlo con lapicero con pintalayo con lo que quieras subrayen el texto subrayar el texto es una manera de entrar en contacto con el texto estoy leyendo un texto sobre de Amadeo Chinchini sobre la lesión divina me parecía bonito que él hablaba de eso de escribir la lesión divina y decía que una de las maneras de escribir la lesión es subrayando porque tú particularizas los versos particularizas las palabras si quieres subrayalo o escríbalo aparte fíjese como Pablo le da este orden a los carismas si en el capítulo 12 verso 11 los enumera aquí trata de ordenarlos el primer carisma para Pablo es los apóstoles ¿cuál es? despierte el compañero que tiene al lado ¿cuál es? los apóstoles los apóstoles ¿por qué los apóstoles será el primer carisma que Pablo enumera? ¿ah? ¿por qué será? a ver ¿por qué? tuvieron la experiencia con Jesús caminaron con Jesús la comunidad inicial es una comunidad apostólica los apóstoles son las columnas de la fe sin los apóstoles no estuviera la fe cristiana los apóstoles tenían la tarea de testificar como ya lo hemos dicho de anunciar hoy leíamos en la primera lectura a Pedro que daba un discurso ante la multitud ustedes mataron a Jesús Dios lo resucitó es un testimonio una proclamación apostólica recordemos que a Pedro Jesús le dijo Mateo 16 18 tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia en San Juan 21 le dice Pedro apacienta mis ovejas le da una autoridad especial a Pedro y por supuesto a los demás apóstoles Pablo tiene que decir primero los apóstoles segundo dice los profetas los profetas y que es un profeta a ver quien me dice piénselo un profeta es el que anuncia bien que más uno que denuncia bien que más habla en nombre de Dios instruye muy bien fíjese que Pablo pone en segundo lugar los profetas y diría yo no tanto el profeta no todas veces tenemos hablando de los de los carismas proféticos allí metemos los carismas de revelación no la ciencia el conocimiento la visión que pueden estar pero eso el sentido profético inicial en la Biblia es el que habla en nombre de Dios el que lleva un mensaje por eso cuando uno lee los libros proféticos constantemente ellos dicen esta expresión oráculo del Señor es decir Dios habló o llegó la palabra de Dios a mí claro cuando uno ve a los profetas como Eliseo como Elías o algunos otros tienen también visiones tienen sueños experiencias carismáticas pero la palabra profeta auténtica es el que anuncia un mensaje el que habla palabra de Dios lo pone en segundo lugar tercer lugar ¿cuál es? los maestros si ustedes se dan cuenta los tres primeros carismas en grado de importancia según Pablo los tres tienen que ver con la palabra apóstoles profetas y maestros ¿qué hace un maestro? enseña enseña con la vida y enseña con la palabra levanten la mano aquí ¿cuántos son maestros? bien bajen la mano ¿cuántos quieren ser maestros? todos algunos no ¿cuántos son profetas? levanten la mano pero hay algunos muy tímidos ¿cuántos son apóstoles? recuerda que el término apóstoles estricto es para los doce en términos generales apóstoles en griego apóstolos significa enviado en un término más amplio todos también somos apóstoles ¿cierto? porque somos enviados a anunciar en un término estricto son los doce ¿cierto? son los doce bien luego al centro coloca estos dos carismas carisma de milagros y carisma de curaciones en el cuarto y quinto puesto cuarto y quinto puesto milagros y curaciones milagros y curaciones cuando yo empecé esa experiencia carismática yo empecé a pedirle a Dios milagros y curaciones Señor yo quiero hacer milagros empecé a pedirle a Dios el don de lenguas recuerdo yo era obsesionado con el don de lenguas empecé a pedirle a Dios el don del descanso en el espíritu yo quería tumbar gente como un como un que ¿cómo es que se dice? como un remolino de viento como un ¿cierto? ahí me llamó mucho la atención que Pablo ponga aquí en el cuarto y quinto puesto curaciones y milagros es decir no los pone de primeros los pone en el cuarto y quinto puesto curaciones y milagros ¿quién tiene el carisma de milagros? alguno no no, no está curaciones ¿hay alguno que tenga el don de curaciones? la madre tiene el don de curaciones o hermanos que en este discernimiento de carismas no es orgullo es vanidad hay que saber yo que tengo Santa Teresa tiene una expresión muy bella dice la humildad es la verdad la humildad es la verdad yo creo que es importante en el camino de fe y carismático ¿cuál es mi carisma? ¿a mi Dios que me dio? ¿yo cómo le sirvo a la comunidad? porque si tú no sabes qué carismas tienes entonces tú no sabes dónde vas a servir cómo le puedes servir a la iglesia a tu comunidad ¿será que somos carismáticos sin carismas? una cosa es la ambición de los carismas querer los más grandes los más vistosos otra cosa es tenerle miedo a los carismas ¿será que ustedes son líderes carismáticos con miedo a los carismas? que no saben qué tienen o no saben qué carisma les gustaría porque yo creo que Dios le da a uno a veces lo que uno quiere no siempre pero todo parte del deseo Santa Teresita decía esta expresión muy bella todo lo que Dios me ha querido dar me lo ha permitido desear decía Santa Teresita todo lo que Dios me ha querido dar me lo ha permitido desear me encanta la frase de la Santa porque corremos nosotros el peligro de pensar es que desear es malo porque va a ser malo si el mismo dice pedir y se os dará tocar y se os abrirá buscar y encontraréis hay que pedir y sin miedo Dios sabrá que me da Dios sabrá que me da después de estos dos en el lugar seis coloca asistencia asistencia gobierno que será el carisma de asistencia que será la asistencia como entenderlo acompañamiento será que en tu comunidad hay alguien que tiene ese carisma de acompañar a los primeros que llegan de hacer camino con otros de acompañar la familia enferma la pareja que se está dañando destruyendo acompañamiento será importante ese carisma o no es necesario o no y el carisma de gobierno quien tiene carisma de gobierno en que consiste el carisma de gobierno levántame la mano de a uno servir dirigir que más será el gobierno administrar administrar necesitamos en la experiencia carismática el carisma del gobierno o no funciona en la comunidad carismática si no hay una cabeza visible quien ejerce en primer lugar el carisma de gobierno en la iglesia el papa y después los obispos y después los sacerdotes y después el laico el coordinador de tu comunidad tiene que ejercer carisma de gobierno la junta de la renovación ejerce carisma de gobierno y que implica el carisma de gobierno dirigir acompañar y otra cosa que es muy maluca cual es decidir el que gobierna decide hay que es que son hombres decide el obispo decide sobre los sacerdotes nos guste nos guste porque es carisma de gobierno y así el cura patalee grite le diga carisma de gobierno el sacerdote decide en su en su comunidad carismática porque porque tiene el decreto del obispo tiene el carisma del gobierno y a él le toca decidir porque le toca rendirle cuentas al obispo de lo que pasa en la comunidad entonces ¿crees que somos una comunidad laical? sí pero hay hay una jerarquía de gobierno y los que están allí deciden porque tienen carisma de gobierno acompañan pastorean todo lo romántico bonito pasa pero lo duro también pasa ese es el carisma de gobierno y hay gente que nace para eso hay otra gente que no le da miedo le da pena le da vergüenza le da tristeza le da depresión no el que tiene el carisma de gobierno sabe cuándo y cómo decidir y lo hace de la mejor manera aunque le siga doliendo al cristiano cuando Pablo dice en el capítulo 5 hablando del incestuoso él dice a ese tal ya dicho sáquenlo él decide ay pero Pablo cómo hace eso carisma de gobierno es que es la cabeza de la comunidad ¿quién más ejerce carisma de gobierno? usted en su casa como papá y mamá no ejerce carisma de gobierno ¿qué pasa si usted no ejerce carisma de gobierno en la casa? se le convierte hermano el hogar nada sus hijos necesitan quien los dirige y quien decida muchas veces por ellos es que yo ya puedo decir no en este caso no yo decido por ti porque eres mi hijo porque eres menor de edad porque no te conviene o simplemente porque no quiero ya y termina esto si lo subrayo de una negrilla en el último escalón pone Pablo ¿cuál carisma? el don de lenguas la otra vez en Ibagué en una misión puerta a puerta llegué donde una una familia pentecostal y dice señora venimos de la iglesia en nombre de la parroquia venimos a a compartir un ratito de oraciones y yo no yo no creo en la iglesia porque es que ustedes no oran en lenguas el Espíritu Santo solo lo tienen los que oran en lenguas me dijo el pentecostal y le dije yo si usted supiera si usted en verdad supiera que si oramos en lenguas para corintios parece ser entonces que el carisma más importante era orar en lenguas como para los pentecostales hoy el carisma más visible más llamativo más atractivo era orar en lenguas como lenguaje angelical y por eso Pablo lo coloca al final de la fila como para decirle no señores no es el más importante y por eso vale la pena entender ese orden de esa jerarquía de carismas no es el más importante y ahorita lo veremos por qué bien fíjense que el texto que hemos leído alguien que me lea por favor primera de corintios 12 31 ese último verso que lo tengo si oiga pues Pablo enumera los carismas en un orden de importancia y luego cierra ese capítulo con esta perla aspirar a los carismas superiores ojo aspirar Pablo nos invita a aspirar a anhelar a querer a desear saben yo por qué estoy aquí parado predicando por qué porque un día yo aspiré recuerdo que en el testimonio le conté que rico un día estar como el padre don Mario en una tarima yo lo aspiré yo lo aspiré yo lo aspiré ¿saben por qué fui a Roma estudiar Biblia y conozco Biblia doy clase de Biblia porque aspiré yo siempre añoré conocer la Sagrada Escritura puede que no me la sepa de memoria pero la he rayado pero la he rayado mucho lo aspiré lo aspiré ¿por qué soy sacerdote? porque lo aspiré Dios me llamó sí pero yo aspiré yo recuerdo que cuando iba yo en la mitad de la etapa de formación terminando filosofía o discipulado que hoy llaman yo no había pensado bien en serio si yo quería ser sacerdote yo estaba ahí viviendo experiencia carismática tan bonita yo me sentía en el cielo pero a ese punto no tenía claro si quería ser lo que soy hoy y desde primero de teología empecé a decirle Señor yo quiero ser sacerdote regálame el don del ministerio yo quiero celebrar yo quiero consagrar yo quiero confesar yo quiero predicar el evangelio tú eres el que llamas y lo haces a través del obispo pero yo quiero yo quiero como dice Jeremías ¿no? en mi aquí Señor envíame a mí Dios necesita gente que le diga yo quiero pero en nuestra iglesia muchas veces hay una manada de gente miedosa no aspire desee desear no es malo Dios sabe que te da por eso Pablo dice aspirar y aspirar a los carismas mayores y cierra les voy a mostrar un camino mejor y empieza la belleza del capítulo 13 de Corintios alguien por favor que lo busque que se ponga de pie y lo lea pásenle Andrecito el micrófono que esto es una obra de arte así eso es una obra que suena a símbolos que refina ya podría yo tener los dos de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia o poseer una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Ya podría yo repartir todos tus bienes e incluso entregar mi cuerpo a la llama, si no tengo caridad, nada me apropice. La caridad es paciente y contadosa, la caridad no es desigiosa, no es ansiosa o desigurosa, es deporosa, no busca suceder, no se invita, no toma en cuenta el mar, no se alegra de la injusticia, se alegra con la realidad. Todo lo escucha, todo lo cree, todo lo espera, todo lo suporta, la caridad no apropice nunca, en cambio desaparecerán las profecías, desanarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. En realidad nuestra ciencia es parcial y parcial es nuestra profecía, pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero a las veces de hombres, desde todas las cosas de niños, ahora veo como en un espejo que con la borrota, pero entonces merece la cara a cara. Ahora, por otro, por otro modo parcial, pero todos, como ustedes hay, como todos, como ustedes. Ahora, se dice la fe, la esperanza y la caridad. Esa es la realidad, pero la mayor de todas de ellas es una caridad. Le hace amor, y son las virtudes, ¿cuál es la virtud? Teo y hogares, palabra de Dios. Te alabamos Señor. Rápidamente, un minutico, vamos a hacernos allí por parejas, los que están ahí, escuja una parejita al lado. Rápidamente, un minutico. Bien. Póngasen de pie, hay parejitas, póngasen de pie. Frente a frente al otro. Eso. Repaso. ¿Cuáles son los seis temas que encierran esta reflexión? Dígaselo el uno al otro, a ver. O si no, pastelén en la agenda. Seis temas, yo enumeré seis temas de toda la reflexión. Cinco. Ah, bueno. Yo la parezca tan atento, cinco. Se anotaron bien. Amén. 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 Listo. Amén. 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 importante pueden ser los problemas de la comunidad de Corintios, ¿cuáles son? bueno entre ustedes, no me lo digan a mí, entre ustedes para que ustedes hablen y repasen tranquilos, ese es el ejercicio bien en el segundo tema ¿cuáles son los textos bíblicos que hablan de la diversidad y unidad de carismas en un mismo espíritu? tres textos, cuatro textos repáselos ahí, no me los digan entre ustedes, con la parejita que están ahí o el grupito repáselos tres, cuatro textos que hablan de la diversidad y unidad de los, diversidad de los carismas en un mismo espíritu bien muy bien en el tercer tema ¿cuál es el orden de los carismas? ¿cuáles son los primeros carismas según Pablo? ¿cuáles son los últimos? ¿cuáles son los primeros carismas? ¿cuáles son los mismos? ¿cuáles son los primeros carismas? ¿cuáles son los primeros carismas? Listo Muy bien El que termine se puede sentar Los que termine se puede sentar Los demás siguen hablando, repasando Miren la importancia de tomar nota Si yo no tomo nota, todo se olvida Tomar nota me permite después volver Sobre lo escrito, sobre lo reflexionado Muy bien Volvamos entonces sobre este capítulo 13 De Primera de Corintios Ya hemos dicho que el último verso Del capítulo 12 ¿Qué dice Pablo? Aspirad a los carismas superiores Les voy a mostrar el camino mejor Y viene esta perla, esta perla bíblica Una obra de arte literaria El capítulo 13 El himno al amor El himno a la caridad Pablo compara una serie de carismas Con el amor Con el amor Reafirmando Que quien tenga estos carismas Y no tenga amor ¿Nada qué? Nada es De nada le sirve Imagínense De nada le sirve O en otra expresión dice Nada soy Nada es Todo carisma Hay que exponerlo Dejarlo pasar Bajo la luz De la experiencia Del amor O si no Usted puede orar en lenguas Puede curar enfermos Levantar muertos Puede pararse en la cabeza Haga lo que usted quiera Pero si no tiene amor ¿Qué? Nada soy Al cristiano No lo definen No lo definen Los carismas Extraordinarios Lo definen ¿Qué? El amor Capítulo 25 De Mateo Dice que al final Seremos juzgados En el amor También lo dice San Juan de la Cruz En el amor No cuantos muertos Resucitó Ni cuantos demonios Sacó Ni cuantas visiones Tuvo Ni cuantas palabras De conocimiento Le llegaron Si hablaba en lenguas O no Es cuanto amaste La pregunta del examen Será Cuanto amaste Con cuanto amor Hiciste Lo que te tocaba hacer Con cuanto amor Serviste Padres que a mi Siempre me ponen A correr sillas Hágalo con amor Mijo Padres que a mi Me mandan siempre Para la cocina En los congresos Los demás salen A predicar Y a lavar A animar Y a mi me mandan Para la cocina Hágalo con amor Mijita Porque no es Más importante Estar aquí Cantando Predicando Que lavando ollas Si yo estoy aquí Predicando Solamente por Vanagloria Y por orgullo De nada Me sirve Esto De enseñar De predicar De cantar De animar De curar De sanar De liberar Tiene poder Tiene fuerza Es camino De salvación Si está movido Alimentado Por la experiencia Del amor Hay un texto En el evangelio Se me escapa La cita Pero recuerden Que Jesús envía A los 72 discípulos Y ellos llegan Contento Señor Los demonios Se nos sometían En tu nombre Y que le dijo Jesús He visto al demonio Caer del cielo Como un rayo Alegraos De que vuestros nombres Estén inscritos En el reino De los cielos Como diciendo Eso es bobada Si el peor pecado Del demonio Fue el orgullo La vanidad Ellos están pecando De orgullo Y vanidad Eso Esa última hora Cualquiera lo puede hacer En el contexto Cristiano Habían muchos Que hacían milagros Expulsaban demonios El ejercicio Taumatúrgico Así se llama De Jesús Que es curar Sanar Liberar Ya habían otros Que lo hacían En Israel Nosotros creemos Que el solo hizo eso De Eliseo Y de Elías Se cuentan Grandes milagros De resurrección De sanación Entonces Jesús No fue el único Que curó y sanó Pero era el único Que dijo Yo soy el Hijo de Dios Quien me dé a mí Ve al Padre Y nos enseñó A amar Enumera entonces El carisma De las lenguas Diciendo Lengua de los hombres O lengua de los ángeles Pone allí Las dos realidades Puedo hablar La lengua De los hombres Muchas lenguas Podría ser El gran políglota De cinco Seis Siete idiomas O podría ser El gran carismático Que ora En muchas lenguas Que canta En lenguas Si no tienes amor Eres una campana Que resuena Don de profecía Plenitud de fe Entrega O renuncia De los bienes Podría entregar Mis bienes A los pobres Una obra muy bonita No Pero si lo haces Por vanagloria Si lo haces Para que digan Que eres muy santo En nada te sirve Hazlo con amor Podrías hablar Muy bonito Predicar muy bonito Ser muy elocuente Ser un gran profeta Tener visiones Sueños Leer Las conciencias Los corazones De los hombres Y si no amas De que te sirve En el texto Que sigue En los versos Del cuatro al siete Pablo enumera Quince formas Quince verbos Quince maneras De actuar Del amor Quince Sabiendo que Al centro Está la expresión No busca Lo propio El amor No busca Lo propio Dice El amor Es paciente Ustedes son pacientes O no El amor Es amable Usted es amable O es amargo Como un limón El amor No es envidioso Usted es envidiosa Envidioso A usted le da rabia Que su compañero Surja más que usted Que ahí lo pongan En ciertos servicios Y a usted no Usted si es envidioso No es jactancioso No es soberbio No se jacta No es No se engree Quizás son sinónimos Alguien engreído Es soberbio Orgulloso Tan carismático Pero tan orgulloso Dicen a veces Muchos de nosotros No Se creen mucho Se creen los dueños Del Espíritu Santo No se irrita De la mano De la paciencia Solamente con Una expresión negativa No se irrita No toma en cuenta El mal Es decir Perdona Sobrelleva Con paciencia Al otro Usted y yo Hacemos eso No No se alegra De la injusticia No se alegra Otra cosa es No es injusto Hay tantos cristianos Injustos Rezan mucho Van a misa Rezan rosarios Oren en lenguas Pero son injustos No pagan No pagan el justo Al trabajador Es injusto Como pareja Es injusto Como padre El amor No es injusto Se alegra Con la verdad Usted vive En la verdad Habla Con la verdad Aunque esa verdad A veces Incomode El amor Es verdad El amor No pelea Con la verdad Yo puedo amar Mucho a mi esposa Pero le digo la verdad Yo puedo amar Mucho a mi hijo Le digo la verdad Yo puedo amar Mucho a mi amigo Le digo la verdad Una cosa No quita a la otra Incluso Dice el dicho Es mejor alguien Que lo haga llorar A uno Con verdades Que lo haga reír Con mentiras Todo lo excusa Lo cree todo Espera todo Soporta todo Fíjense 15 verbos 15 acciones Cada uno de ellos Necesitan tiempo Para meditarnos Es la acción Del amor Alguien decía Que podríamos cambiar La palabra Caridad o amor Dependiendo De la traducción Bíblica Por Dios Por Dios Dios es paciente Dios es amable Dios no es envidioso Dios no es actancioso Dios no se engríe Porque Dios es amor Dice 1 Juan 4.8 El único Realmente Esos 15 acciones Del amor Están referidas A Dios Todos nosotros Nos quedamos cortos En vivir Esa experiencia Del amor De esa manera Quizás solo Dios Pero ese es el camino Que Pablo nos traza Esa es la meta Ese es el reto Finalmente La tesis De este texto En el verso 8 Dice que el amor Permanece Mientras los dones Del Espíritu Pasarán Del 8 al 12 Y termina diciendo Aún la fe Y la esperanza Las virtudes teologales En el cielo No necesitaremos Orar en lenguas Ni serán necesarias Las profecías Ni el predicar Ni el enseñar Ni el cantar No Solo será necesario El amor Ni la fe Porque ya lo tendremos Cara a cara Ni la esperanza Porque uno solamente Espera lo que no ha llegado Estando con el Que es el amor vivo Ni la fe Es necesaria Ni la esperanza Es necesaria Solo queda Que El amor Una de las maneras De definir O esperar Y creer en el cielo Es en una experiencia Profunda de amor Que no nos cabe A nosotros En la cabeza Por eso el amor Lo abraza todo Y lo supera todo Quinto tema Jerarquía de los carismas En razón De la utilidad común Capítulo 14 Del 1 al 39 Primera de Corintios Capítulo 14 Versos Del 1 al 39 No vamos a leer Todos los versos Son textos muy largos Vamos a mirar Algunos elementos Les dejo de tarea Mira hermanos Que esta es una tarea Solo leer Esos tres capítulos Usted tiene tiempo Ahí Tiene un proyecto De formación Para todo el año Podríamos decir Que en este último capítulo Pablo Pone Contrapone El carisma De la profecía Al carisma De la oración En lenguas Los pone como En un parangón En un paralelo En el verso 5 Por ejemplo Dice Esta expresión Muy bella Deseo que Hableis todos En lenguas Deseo que Dice el apóstol Deseo que Hableis todos En lenguas Pero prefiero Subrayamos El verbo Prefiero Que prefiero Sin embargo Que profeticéis Es decir Es decir Entre el uno Y el otro En primer lugar Pablo Reconoce Que existe El carisma De lenguas Uno de los problemas Cuando uno habla Con algunos sacerdotes Algunos hermanos Es que niegan El carisma De lenguas Que usted no crea Que usted no le guste Es otro cuento Pero Pablo Reconoce El carisma De lenguas Prefiero Desearía Que todos Hablen De lenguas Entonces Lo primero Es que Pablo Las cartas Paulinas Reconoce Los dones Espirituales Y dentro De ellos El carisma De lenguas Que para muchos Es un carisma Feo Desagradable Y poco útil Pero existe Y algunos Lo tenemos Pero prefiero Sin embargo Que profeticéis Quien me lee El verso 18 al 19 14 18 al 19 Eso Ahí está Mire la agudeza De Pablo Dice Doy gracias a Dios Porque hablen lenguas Más que todos Ustedes Reconoce El carisma Reconoce Que él lo tiene Pero dice Pero en la asamblea Recuerda que el problema Que estamos abordando En el contexto De toda la carta Es El orden ¿Dónde? En la asamblea Entonces Pablo dice En la asamblea Prefiero hablar Cinco palabras Las que se entiendan Y no diez mil Que no se entiendan ¿Ves? Entonces mire como Pablo Va instruyendo El que profetiza Verso 23 al 25 El que profetiza Habla a los hombres Para su edificación Exhortación Y consolación Pablo está colocando El carisma De la profecía Que ya hemos dicho En la jerarquía Carismática Lo pone al segundo puesto En este momento Lo está comparando Con el don de lenguas Y lo está exaltando Dice El que profetiza Habla a los hombres Para su edificación Exhortación Y consolación Verso 23 al 25 Ya que aspiráis A los dones espirituales Procurad abundar En ellos Para la edificación De la asamblea Aquí encontramos Ya el criterio Que Pablo nos da Para el uso De los carismas ¿Cuál es la finalidad Del carisma? Edificar La asamblea Si yo tengo Digo tener un carisma Pero el carisma No edifica La asamblea Una, dos O no existe El carisma O lo estás usando mal Pero según Pablo Entonces Eso no sirve O no lo tienes Te lo inventaste O lo estás usando mal El carisma Se define Por excelencia Como un don Que Dios da Para el servicio De la comunidad La finalidad Del carisma Es edificar La comunidad Alimentarla Sostenerla De allí entonces El uso De cualquier carisma Tiene que ser usado En esa dinámica Para edificar Si yo digo Tener un carisma Pero estoy dañando La comunidad Vuelvo y digo O no lo tienes O lo estás usando mal Podríamos volver Así A la regla Del amor Si no tienes amor De nada te sirve Nada eres Verso 12 Y verso 13 Quien habla en lenguas Pida el don De la interpretación Dice Pablo Cuantos aquí Interpretan A veces Le queda uno la duda En nuestras asambleas Carismáticas Muchos oramos En lenguas Pero pocos Interpretan Es normal A veces En un grupo Oración En una asamblea Carismática Cuatro o cinco Muchos oramos En lenguas Pero no hay Quien interprete La iluminación Que Pablo hace Es Quien tenga El don de lenguas Que interprete También O que haya Otro que interprete Porque lo que Ya hemos dicho Antes Pablo dice Para que hablar Diez mil palabras Si nadie las entiende Orden En el uso De los carismas Profecía Y lenguas Dios No es un Dios De confusión Sino de paz Leamos en la Biblia El verso 32 Y luego El verso 39 Al 40 Del capítulo 14 Verso Capítulo 14 Verso 32 Y verso Del 39 Al 40 Llevante la mano Quien lo tenga Por favor Recuerde que La palabra De Dios Pide ser leída Hermano Verso 39 Verso 39 El 40 Fíjense que El capítulo Lo termina Pablo Hablando De un Dios De paz Y de orden Una de las críticas Que nos hacen Anotos los carismáticos Es que Somos como Desordenados En la manera De orar Y somos Desordenados A veces En la liturgia Bien los sacerdotes Carismáticos Tenemos fama De antilitúrgicos El carismático Tiene fama De no formarse En la liturgia Es un reto Para nosotros En las asambleas Carismáticas En los grupos De oración Sin perder La carismaticidad Hay que darle Orden A veces Uno ve En ciertos grupos De oración Un afán Más Por a ver Quien habla Más duro Quien grita Más duro De allí Que hay Hay vanidad Hay orgullo Con los ministerios De música Con el respeto De los músicos Que merecen Normalmente Se ve eso El sonido A todo taco Como opacando Todo lo demás Como diciendo Yo soy el centro Es una crítica Que siempre le hacen A un ministerio De música Carismático Como si quisiera Opacar todo Es un tema De desorden Hermanos Teniendo Presente A Pablo Lo que Pablo Lo hemos leído De Pablo Pareciera ser Que Pablo No está Muy de acuerdo Con el uso Del don de lenguas En la asamblea Pareciera ser O pide Que se use Pero cuando Hay quien Interprete Nos queda A nosotros Esa incógnita Pareciera ser Que cuando No hay Interpretación De lenguas Pablo mismo Da el criterio De que es un carisma Entre comillas Inútil En la asamblea Poco edificante Incluso antes Lo dice No leo el texto Pero él dice Si nosotros Carismáticos Estamos aquí orando Hablando en lenguas Y llega alguien Que no conoce Esto Que dice Se les corrió El champú Esa gente Esa gente Es loca Fanática Para nosotros Es común Orar en lenguas No nos asusta Incluso En la asamblea Carismática Yo lo siento así Alguien me podrá decir Algo diferente Motiva La alabanza Jalona La alabanza Hay que decir Que el carisma En un uso pastoral En un uso pastoral El carisma De lenguas Motiva La alabanza Levanta La asamblea En otro uso pastoral Lo he experimentado Así En la liberación El carisma De lenguas Tiene una fuerza Muy grande Pero vuelvo y digo Ahí donde nos falta A nosotros Discernimiento Para usar Los carismas Una señora Me decía Padre Es que yo siempre Que voy a comulgar Tengo que responder Amén en lenguas Fanática O sea Está loca No O sea No No tienes Como que tengo Dios no te quita La libertad Padre Es que a mí me llaman Por teléfono Y siempre contesto En lenguas Está loca Está loca Los primeros El primer minuto Que hablo Yo soy en lenguas No, no O sea Así no es No, no funciona Tú no tienes Que orar en lenguas Para que otro Escuche y sepa Que tienes El carisma De lenguas Desde ese punto De vista El otro uso Del carisma Es Mi oración Personal Si usted está En su habitación Con la palabra De Dios Quiere hacer un momento De la avanza Hermano Pares en la cabeza Arrodillen Tapas de gaseosa Ore como usted Quiera Está en su aposento En su intimidad Y seguramente Nos sentimos Edificados Pero creo Entonces Que el espíritu Del texto Es Como hemos ido concluyendo En el verso Es Nos falta Orden Falta Orden Falta Humildad En el uso De los carismas Falta Amor En el ejercicio Del mismo Falta Discernimiento Para determinar Que tan Edificante Es un carisma En cierto lugar Y en el contexto Donde yo me encuentro Repito Falta amor En el ejercicio De los carismas Falta Orden Y Dios Dice Pablo Es un Dios De orden Y de paz Falta Discernimiento Para saber Hombre yo tengo Este carisma Llámelo como usted Quiera Donde lenguas Profecía De manera Extraordinaria Visión Donde ciencia Yo no todo Puedo ir diciendo En cualquier lugar Y a cualquier persona Es que Dios Me dijo Si pero Pero también Pasa por tu razón Pasa por tu Discernimiento Donde Cuando Como A quien Nosotros Confundimos La carismaticidad Nuestra Eso con La imprudencia Con el fanatismo Con la locura Y eso hermanos Es lo que muchas veces Le hace Le ha hecho daño A la misma Renovación En nuestras Dioses Y en todo El ambiente Eclesial No porque Los carismas Sean malos No porque Los carismas No existan No porque Los carismas No sean Importantes Incluso No porque Muchas veces La iglesia Jerárquica El obispo Tu párroco O X sacerdote No crean Los carismas Sino porque Te han visto A ti O algunos Otros Dándole mal uso Incluyendo Hermanos sacerdotes Les decía Termino Volviendo a la idea Que les dije Al inicio Hermanos Ustedes son La cara De la renovación Si usted es Fanático Y loco Eso van a decir De la renovación En su parroquia Si usted es Un tipo Centrado Una mujer Centrada Que lee La palabra De Dios Que se forma Que sabe Donde está parado Que conoce Su iglesia Que conoce La liturgia Pero que tiene Una experiencia Carismática Te respetarán Te admirarán Te escucharán Pero si eres Un loco Si eres Una persona Que no se forma Que no conoce Capítulo 12 Puede ser que el padre Amaury lo suma mañana 12 1 Creo dice Empieza con esta frase No quiero hermanos Que andes Andes En la ignorancia Con respecto A los carismas Así empieza El capítulo 12 No quiero hermanos Que andes En la ignorancia Con respecto A los carismas Pablo quería Que ellos Conocieran Como les decía En mi testimonio Yo quería conocer Yo quería probar Yo quería mirar Pero quería formarme Vuelvo a la historia Y mi testimonio ¿Saben cómo terminó Este padre Que fue mi promotor Vocacional Mi referente Terminó expulsado De la iglesia ¿Saben por qué? Porque su carisma De liberación No formado No acompañado No trabajado Dentro de la iglesia ¿Saben cómo terminó? Terminó en un espiritista En un chamán Mandando aguas Mandando hierbas Mandando vomitivos Y viendo el diablo Por todas partes Un sacerdote Y era un tipo De oración A las cuatro de la mañana Creo yo De pronto Con un orgullo Muy grande Una soberbia Muy grande Y un hombre Muy solo Para él no existía Obispo No existían hermanos Sacerdotes No había fraternidad No había nada Una de las razones Por las cuales Yo entré a los siervos Y entré En esta corriente De gracia Era porque quería Conocer Quería formarme Formarme Para hacer esto Que estoy haciendo Hoy Formar A la comunidad Carismática Creo que es el espíritu También de Monseñor Alfonso Uri Y Jaramillo Cuando fundan Los siervos Del Espíritu Santo Formar Orientar Esta gran Corriente De gracia Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video